Es una película sobre un país oculto, incluso diría sobre un país negado. Los cantantes que están ahí no son... Son gente reconocida por el cariño popular, pero no por los medios de comunicación, ni por las televisiones, ni por las radios. Es muy difícil que exista música en quechua, en la televisión privada, en el Perú. Son espacios negados por estos cantantes populares. Y entonces la película lo que recoge más bien es ese talento y ese cariño del músico popular de estos tres grandes universos del Perú, que es la Amazonía, el mundo andino y la costa del Perú. La película es el recorrido del agua, que por eso empieza en los ríos de la Amazonía, baja por los valles andinos y termina en el mar. Porque el agua, además, en el Perú, es algo a que la música popular le canta siempre, porque es la fuente de vida de estas comunidades, en la mayoría rurales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!